Hola, en Montevideo hay muchas cosas para hacer y en los próximos 30 minutos vamos a mostrarte algunas de las mejores propuestas. Escucha y mira, arranca, salí. Música, arte, tecnología y diseño se concentran en el mismo lugar durante 3 días para que Contrapedal festeje sus 5 años. Todos los caminos conducen a broma es el nuevo espectáculo de Tocata y Fuga. Estuvimos con dos de sus integrantes. Ladies and gentlemen, Max Capote. Amigo tu boca cuando sonríes. Y mis ojos que te persiguen Siento tu esencia cuando me miras Nada me dice que no eres mía Como quisiera que tus manos me tocaran Como quisiera que tus labios me besarán Como quisiera que tu luz me vuelva a iluminar Me vuelva a iluminar Estamos con Gabriel Turiel de Contrapedal para que nos cuente de la fiesta que va a durar 3 días. Gracias Gabriel. Gracias a vos. Bueno, una fiesta que hay que prepararse, ¿no? Este año tiran la casa por la ventana porque han hecho otras fiestas pero esta vez es una apuesta grande. Sí, esta vez decidimos que sea 3 días, que haya muchas más propuestas que el año pasado, musicales, ¿no? O sea, vamos a tener dos escenarios, uno afuera para proyectos acústicos y audiovisuales y en este teatro. Pero además le vamos a incorporar mucha tecnología y arte a una cantidad de amigos que están desarrollando y experimentando y que es un espacio para que se muestre. Y además está la propuesta de Fashion Rocks que con sus espacios de diseñadores y styling de bandas y producciones de moda en vivo. Entonces va a estar copado. Un poco la fiesta busca generar espacios nuevos. Si vos ves, no tenemos artistas mainstream, no invitamos a grandes cosas masivas que estén todo el tiempo difundiéndose. Al contrario, tenemos un espacio de aquella propuesta que son diferentes estéticamente musicales y estéticamente visuales donde se pueden expresar y nosotros podemos impulsarlos. Y es difícil, pero está buenísimo. Cuando nos encontramos hablabas siempre del amor, el amor no es lo que piensas, el amor no es lo que piensas. Cuando nos conocimos. Bueno, en realidad La Grilla es muy grande. Vos vamos a poder ver una cantidad de propuestas que son alternativas, que son indies, que acá de pronto tocan solos, que la gente no tiene posibilidad de conocerlos. Ahí van a estar todos juntos. Pero además tenemos invitados del exterior, como Dick el Demasiado y sus exagerados, que es un holandés increíble, muy interesante, que vale la pena verlo. Y después viene Joe López, el español, que acaba de venir de gira, de hacer una gira de España muy importante con caravana americana. Y bueno, artistas de acá, de contrapedal casi todos. Franny Glass, Mascapote, Dani Bumpi, Santeles Amis, Boomerang, Electric Uley y una cantidad de amigos invitados. ¿Ves que nuestros átomos se atraen y que interaccionan químicamente? Si antes los enlaces covalentes es, ordenando en puentes las moléculas de esta pasión. La luna llena acelera el proceso de nuestras asperezas, ensamblándose entre nubes de electrones dilatándose, balanceándonos en la balanza de torsión. Cuando nos saldíamos en la pista, las otras entidades nos respetan, porque giramos tan, pero tan cerca, en nuestro propio eje de rotación y traslación. Y es que solo es atracción, de mi corazón, que te tiene preso y quiere un beso, quiere amor. ¿En qué consiste la participación de Fashion Rock? Bueno, Fashion Rock es una propuesta muy interesante que ellos pregonan, que siempre el rock, la música, estuvo vinculada al diseño, a la moda. Entonces, de alguna manera, nos unimos y dicen, no, vamos a agarrar estas bandas y vamos a hacerle un styling. Que se pongan buenas pilchas, que además de tocar lo que tocan, también se vean bien. Vamos a poner una estética al lugar, vamos a armar espacios para diseñadores. Y en ese plan están Josefina y Lumila, van a hacer producciones de moda en vivo. Y bueno, van a unir dos mundos que son muy hermanos, ¿no? Aunque a veces no le damos mucha atención, está bueno que se junten. Los diseñadores van a vender y van a exponer. Sí, sí, sí. Y son diseñadores jóvenes, son muchos diseñadores emergentes. Entonces, lo mismo, así como el espacio de música es un espacio emergente, el espacio de diseñadores es un espacio para diseñadores emergentes, van a poder exponer, van a poder vender. Van a haber una cantidad de actividades, también al aire libre, van a haber regalos, van a haber muchas sorpresas, muchos visuales. Va a haber este mapping, videomapping en Lindolfo, que es una cosa muy importante. Y este año vamos a hacer instalaciones que tengan que ver con detección, por ejemplo, de caras, a través de una cámara web y aplicarle algo a eso. O sea, jugar un poco con eso. Detección de personas, de blobs, que se le dice, y jugar y generar arte en base a una persona que se mueve frente a una pantalla. Vamos a hacer realidad aumentada. Va a haber un colectivo que se va a lanzar ahora, un colectivo audiovisual que se llama Más 598AB, que van a hacerte una performance audiovisual muy importante el viernes. Y bueno, que va a haber videomapping sobre fachada. Va a estar muy interesante. Más 598AB, que van a hacerte una performance audiovisual que se mueve en la pantalla. Afuera vamos a tener buenos espacios de railac, living, bares. Después vamos a usar el restaurante, se va a reacondicionar y va a ser una zona chill-out, para que la gente esté tranquila con muchas publicaciones que nos han enviado, incluso del exterior, para que la gente pueda ver y sentarse a tomar un trago y ver revistas de tendencia de moda, de arte, de diseño, libros, van a ver discos. Va a ser un espacio también para poder pasar la tarde tranquilo. Otra cosa importante es que arranca temprano, empieza a las 5 de la tarde y termina temprano. A las 2 de la mañana ya está. ¿Por qué ese horario? Porque primero que está bueno que las cosas sucedan temprano. Nosotros nos estamos acostumbrando mal a que las cosas empiezan a las 2 de la mañana y uno termina muerto, no disfruta. El año pasado fue una experiencia piloto que fue increíble. A las 10 de la noche era como si fuera a las 3 de la mañana cualquier boliche. A las 2 de la mañana la gente estaba recopada, tranquila, se fue. El otro día volvió a engancharse con la fiesta. Bueno, para cerrar, ¿cómo invitarías a la gente a la fiesta de Contrapedal? No, con todo lo que te dije, si no van. Aparte una cosa muy importante, la entrada es muy barata, es muy barata, es simbólica en realidad. Sale 125 pesos por día, o sea, y tenés una cantidad de actividades desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana. O sea, no podés no ir. Es un buen espacio para encontrarse con amigos, los precios van a ser accesibles. O sea, lo que busca esto es generar un espacio de encuentro y de apertura y de disfrute. Es un festejo, no es un festival de lucro, digamos. Incluso los sponsors que por suerte nos apoyan, nos ayudan a que esto suceda. Y nosotros queremos que esto suceda. Entonces, es importante que suceda también con la gente. Que la gente vaya, se encuentre, disfrute y la pase bien. Ese es un poco de la concilia. Bueno, gracias Gabriel. Y bueno, quedan todos invitados a la fiesta de Contrapedal por sus 5 años. Antes de ir a la pausa, te acercamos más opciones para que salgas en la semana. No estamos solos en el universo. ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! Él grabó el éxito de los 80 pájaros volando. Desde este viernes se puede ver en las salas de cine Pájaros Volando, una comedia disparatada argentina, con Diego Capusotto y Luis Luque como protagonistas. La historia transcurre en un pueblito serrano, donde los habitantes de una comunidad hippie hablan con los seres de otros planetas, a los que esperan viajar en un plato volador. 12.30 serán expertos voladores. ¡A culo! ¿Lo puedo llevar? ¡Ahí viene! ¡Este a círculo! ¡Sos un fracasado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puta! ¡Puta vos! ¡Ay, puta! No, no. ¿Vos sos hippie? No, no. ¿Vos sos Miguel Mateos? Pero vos sos el rey de los brudos. ¿Vos sos el de Pájaros Volando? ¡Pájaros volando! ¡Pájaros volando! ¡Pájaros volando! ¡Pájaros volando! Desde Francia llega a partir un drama romántico que cuenta la historia de una mujer casada con un médico y madre de dos adolescentes que, cansada de su vida de ocio, decide retomar su trabajo de quinesioterapeuta. En su nuevo consultorio conocerá a un obrero, despertará una atracción mutua que desatará un gran romance. ¡Pájaros volando! Otro estreno recomendado es Samarra. Se trata de un drama en el que el director Brian De Palma vuelve a ocuparse de algunos pecados de guerra del ejército estadounidense. Es una recreación casi documental de un hecho ocurrido en 2006, en Irak, cuando una joven de 14 años de edad fue violada y asesinada por un grupo de soldados, que también mataron al resto de su familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!